Tú puedes hacer conmigo lo que quieras Pero es tomarme o dejarme si te da la gana Total es mi vida Es mi vida Y ahora es tú Tú puedes subir cruzando la frontera Llévate todo lo que quieras si te da la gana Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mi Ya, 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 ya ¿A dónde crees que te vas a esconder? Si de un fantasma no se puede escapar ¿A dónde crees que te vas a asomir si no hay montaña que no puede escapar? Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Estamos locos de amor Tú y yo Y tú y yo Tú puedes hacer conmigo lo que quieras si te da la gana Total es tu vida Es tu vida Es tu vida Y ahora es mi Y ya, 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 ya Estamos locos de amor Tú y yo Y tú y yo Gracias por ver el video.